y a partir de este momento voy a estar acompañándolos durante la jornada informativa del día de hoy. Cuando son las 9 y 43 de la mañana vamos a establecer un contacto con nuestro compañero de labores Elvis Rivas quien nos tiene todos los detalles de la situación actual en el estado de Mérida con respecto a las lluvias. Elvis, buenos días, qué gusto saludarte. Buenos días Venezuela, gracias a Estudios por el contacto informativo en Mérida. Aun cuando no se han presentado precipitaciones fuertes, sobre todo en el municipio capital, continúan las autoridades en alerta pues y trabajando en la atención de las zonas afectadas por las precipitaciones durante las últimas dos semanas. Según las autoridades, en horas de la noche de ayer se presentaron fuertes precipitaciones hacia el estado Táchira, en la zona limítrofe entre Mérida y Táchira y específicamente en el puente Guarurías, el cual fue dañado por una crecida en días anteriores. Se presentó la crecida nuevamente del río y el paso provisional que fue habilitado para el tránsito vehicular entre ambos estados fue suspendido temporalmente hasta que la maquinaria pueda solventar de nuevo esta situación. Se mantienen atentos, recomiendan a quienes reciben en zonas de alto riesgo a estar pendientes ante cualquier emergencia que pueda presentarse. Nosotros, por supuesto, continuamos atentos de lo que acontezca en Mérida para llevarlo a través de las pantallas de Globovisión. Retornamos a los estudios. Elvis, muchísimas gracias, por supuesto que sí, vamos a estar ampliando más adelante. A ustedes los invito a que se mantengan muy pendientes de las distintas emisiones de Noticias Globovisión. Será hasta entonces.